Vamos a hacer un salmón con manteca de hierbas y unos papines espectaculares. El salmón es un pescado que se debe comer jugoso, así que lo fundamental es sellarlo siempre del lado de la piel hasta que vaya tomando calor y después darlo vuelta para que se termine de dorar. El salmón es un pescado que se debe comer jugoso.